En Dipreca es muy relevante informar sobre materias de previsión, salud y asistencias. Por lo mismo, el jueves 4 de abril del presente año funcionarias y funcionarios de Dipreca participaron en la Feria de Bolsillo de Bienestar 2024 de Gendarmería de Chile, actividad que se realizó en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. La jornada se caracterizó en que representantes del Departamento de Pensiones y de Atención de Público facilitaron información sobre materias de interés, además de resolver dudas de las y los asistentes. Agradecemos a Gendarmería de Chile por esta relevante invitación. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad informativa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.